A la terra humildad es rica, nena es tipo ospa de tú, empaso al silencio, emparando a ti. Como te puc estimar, si de mi estás tan joven, sergi y alemán, pues para tú. Y sé muy bien que de esa que es bar, yo no puedo caer y paones tú. Pero vince la nueva compadre, reflejada en la teva, hay un mal d'aubre, del mil acabada, o está tú. Cuando hoy sigues al martín, las llágrimas siempre me traje, entre las flujas que ha caurado. En que vaya trapa, e brinda que salí, dar mil y acabar, por si para tú. Y sé muy bien que de esa que es bar, yo no puedo caer y paones tú. Pero vince la nueva compadre, reflejada en la teva, yo me la va a ver, dar mil y acabar, dar mil y acabar, por si para tú. Dar mil y acabar, por si para tú. ¡Venga, Vox! ¡Venga, Vox! ¡Venga, Vox! ... Servir y acabar, ois per tu. Moltes gràcies a tothom per poder assistir aquesta nit en aquest espectacle que hi ha molta gent que desgracialment cada vegada ho necessitem més. Moltes gràcies.